La Iglesia de Santiago el Mayor, del Arrabal, del campo toledano de la estrella, está catalogada como Bien de Interés Cultural. Es una iglesia católica de Toledo, junto a la Puerta Nueva de la Bisagra, en la zona norte del carco histórico de la ciudad. Su localización también proviene el sobrenombre al encontrarse la iglesia a las afueras de la ciudad, en Los Arrabales. Construida en la segunda mitad del siglo XIII, bajo el mecenazgo de Sancho II, rey de Portugal, se trata de la mejor o una de las mejores muestras del mudéjar toledano. San Vicente Ferrer predicó en este templo, llevando a sus fieles a cristianizar forzosamente la sinagoga en 1405. Después se convirtió en iglesia, con el nombre de Santa María la Blanca. San Vicente Ferrer predicó en este templo, con el nombre de Santa María la Blanca. San Vicente Ferrer predicó en este templo, con el nombre de Santa María la Blanca. debió construirse en el lugar de un primigenio templo, era una mezquita. Así lo demuestra la recordación con símbolos musulmanes en el interior, y como la mano de Fátima, e inscripciones en el techo de madera. La mano reflejada podría ser la del masto de obras. Simboliza para un cristiano la mano del Creador, aquella que fundó el mundo, al ser humano y a todas las cosas. Para un creyente islámico, es la mano protectora de Fátima, talismán de gran fuerza y poder, que logrará que el templo perdure y no se derrumbe. Para los visigodos, es un símbolo mágico de gran poder protector. Tiene muros de mampostería y ladrillo, con puertas enmarcadas en arcos de herradura polilobulados. Cuenta con tres ácides semicirculares, cuyos exteriores los constituyen pisos de arcos de distintos tipos, de medio punto, apuntados y polilobulados. Los arcos de la nave son góticos, igual que la bóveda del crucero. El retablo es racentista, con decoración plateresca, obra de Francisco de Espinosa, con imágenes de la vida de Cristo y del aporto Santiago el Mayor. En el siglo XX, se realizaron diversas restauraciones y obras de renunización en el entorno, lo que desembarazó el templo de construcciones Anejas, y quedó exenta e independiente de la puerta de la bisagra con que estaba unida. Gracias. 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 Gracias.